En aquellas políticas que son más diferenciadas y que queremos que lo sean del Partido Socialista en relación a otras opciones políticas, por supuesto a la derecha, sea la sanidad o los servicios sociales o el ámbito fiscal, incluso que son muy diferenciadas y con carga ideológica, yo donde creo que existen más diferencias y donde tenemos puestas todas nuestras expectativas es en la educación porque creo que es como mejor se combate a la desigualdad, es decir, esa desigualdad originaria de la familia en que se nace o del barrio en que se vive, donde mejor se corrige, es en la escuela a la que se acude. Lo que quiero dejar claro es esa apuesta tan distinta, por cierto, a los planteamientos del Partido Popular que ya saben ustedes que propone explícitamente que lo que se trata es que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos pero detrás de eso déjeme decirles que lo que se exponde es la voluntad de que sean los colegios los que elijan, es decir, los que seleccionen a los alumnos que quieren educar. Siempre hay una apuesta en la derecha porque lo privado sea quien eduque a las élites y dejar a lo público un poco como aparcamiento de adolescentes o para agrupar la diversidad. Queremos también hacer un plan contra la pobreza infantil porque es verdad que con la crisis se detecta que esté vinculado a tres consejerías, a sanidad, a educación y a servicios sociales. Luego otra serie de actuaciones que tienen ya que ver con el sector, comprometernos a convocatorias de oposiciones para ir reduciendo el número de interinos y, en fin, todo lo que tiene que ver con la carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.